Queridos catequistas, hoy celebramos su día, es una fiesta para toda la Iglesia y es una gracia esta vocación recibida. Ustedes han sido llamados, en la Iglesia son enviados y cada día silenciosamente son los maestros, son los testigos. Le ruego a Dios que renueve en el corazón de cada uno de ustedes su llamado, pero sobre todo renueve en las voluntades de cada uno de ustedes la alegría de ser sus hijos, sus servidores y maestros, maestras a partir del testimonio. Ojalá que nuestra diócesis de San Luis siga siempre enriqueciéndose con nuevos catequistas que respondan a este llamado de anunciar el Evangelio, de ser testigos de Jesús y de invitar a que otros encuentren también esa amistad con Jesús a través de la catequesis. Que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz Día del Catequista para todos. Amén.